Estoy grabando otro video Estoy grabando otro video de mi hijo feliz Miren su cara Es una felicidad viendo a la Así harrinclense Miren eso, miren eso Que le sucesa la sucesa la sucesa la sucesa pinde Pinta, sabes que yo conocí un cocker en España Que yo le hacía esta canción Que le sucesa, baja Baja la balleta, baja Que le sucesa Pinta es una así harrinclésin Pinta así harrinclésin Tiene el oído curado Ya se los revisamos Y no tiene mugre Y se está quedando dormida ¿Por qué Kuni ahí eres puta gorda? Plotona que come carne Ay Kuni, no fue La estamos tocando un buen trato Kuni Tenemos como 10 minutos aquí fundiéndola Viste Pinta, te dejan afuera y te podemos tocar Y te encierran no podemos Como ayer, antes de ayer Llegamos el sábado 5 de septiembre Hoy es 9 Y mira cuando la Cuando la vinimos a ver el último día El último día La pintaron así Mira el que hace pinta Mira el que hace pinta cuando le dicen esto Pichu, queme Pinta, bata, bata Bata, bata 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 yo Bata yo Bata No hay ninguno, pinta.